El que viene allá Si Como te diste cuenta que venía un avión Un avión El malo No, no, yo quiero sentir el momento Donde pasa por arriba mío Capaz que para ustedes es una boluda Para mí es una sensación Totalmente de libertad Exagero un poco, pero Lo primero es la luz La de la otra Ah, esos son los papis y los bassis Los papis y las papis ¿Suena como libertad? Si ¿Empezaste a filmar? Demasiado lejos el speech Esa no No Ojalá que sea grande Que sea grande o que sea grande No, que sea grande Quizás sea La vez donde más cerca estamos Por debajo de un avión digamos Uy, por lo que se ve Creo que es grande Ojalá Ojalá, a ver Que no se llevan ningún cable para el almuerzo Ojalá, ojalá que se sube decir lo tenemos documentado Nos chocaba el avión Nos chocaba el avión Es grande, es grande Es bueno, es bueno ¿Probaste el chiquito? Ahora? Mira como viene, es un pájaro esa cosa Es un avión Sí, pero es Es bueno ¿Cómo hacen para volar? Tienen alas Es buenísimo Te enamoraste, Nico? Sí, me hice peace A ver la cara de emoción A ver la cara de emoción de Nico Te enamoraste